Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, sábado de la once semana del tiempo ordinario, de la solemnidad 24 de junio, el nacimiento de San Juan Bautista. Es el único santo a quien se le conmemora el día de su nacimiento porque fue santificado en el vientre de su madre por la visita del Salvador. Su nacimiento es motivo de inmensa alegría para la humanidad por el anuncio que trae de la próxima redención. El arcángel Gabriel anunció a Zacarías que su mujer estéril iba a concebir y agregó, le darás el nombre de Juan y será para ti objeto de júbilo y alegría. Muchos se recosijarán por su nacimiento, puesto que será grande delante del Señor. Al nacer Zacarías proclamó el benedictus que repetimos a diario en el oficio. Oficio de lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Venid Por sus puertas con acción de gracias, por sus satios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció lleno de alegría. Himno Voz más rica que un concierto y que sube hasta el Jordán es la voz a campo abierto del que claman el desierto y que lo llamaron Juan. Vio como el cielo se abría sobre el Cordero de Dios y su voz le anunciaría, oh radiante profecía que por siempre unió a los dos. Más aún en su presencia con humilde sumisión, pide el que es Dios por esencia, bautismo de penitencia para empezar su misión. Juan Juan bautiza al deseado, doble abismo de humildad. Ante el Hijo muy amado por el Padre proclamado, se rindió su caridad. Oh sin par doxología, voz del Padre en el Jordán, el Hijo que la acogía y la paloma que ardía sobre Jesús y San Juan. Amén. Antífona el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba en el seno materno, pronunció mi nombre. Salmo 20 Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, pronunció mi nombre. El Señor hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Salmo 91 Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Antífona Juan declaró como testigo. El que ha de venir después de mí existía antes que yo. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo. Me unques con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan declaró como testigo. El que ha de venir después de mí existía antes que yo. Este vino como testigo enviado a declarar en favor de la luz, para que por su medio todos abracen la fe. Primera lectura del profeta Jeremías. Recibí esta palabra del Señor antes de formarte en el vientre. Te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombre profeta de los gentiles. Yo repuse. Ay, Señor mío, mira, que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó. No digas, soy un muchacho, que a donde te envíe irás. Y lo que yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo. Yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo, Mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblo y reyes para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Pero tú, ciñete, lomos, ponte de pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que yo no te haré desmayar delante de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y los príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del pueblo. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Responsorio. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que saliera del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco sobre pueblos y reyes. Te nombré profeta de los gentiles. Segunda lectura de los sermones de San Agustín Obispo. La iglesia celebra hoy el nacimiento de San Juan como algo sagrado, y él es el único de los santos cuyo nacimiento se festeja. Celebramos el nacimiento de Juan y el de Cristo. Ello no deja de tener su significado. Y si nuestras explicaciones no alcanzaran a estar a la altura de misterio tan elevado, hemos de perdonar esfuerzo. No hemos de perdonar esfuerzo para profundizarlo y sacar provecho de él. Juan nace de una anciana estéril, Cristo de una jovencita virgen. El futuro padre de Juan no cree en el anuncio de su nacimiento y se queda mudo. La Virgen cree el del nacimiento de Cristo y lo concibe por la fe. Esto es, en resumen, lo que intentaremos penetrar y analizar. Y si el poco tiempo y las pocas facultades de que disponemos no nos permiten llegar hasta la profundidad de este misterio tan grande, mejor os adoctrinará aquel que habla en vuestro interior, aún en ausencia nuestra, aquel que es el objeto de vuestros piadosos pensamientos, aquel al que habéis recibido en vuestro corazón y del cual habéis sido hechos templo. Juan viene a ser la línea divisoria entre los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Así lo atestigo al mismo Señor cuando dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Por tanto, él es como la personificación de lo antiguo y el anuncio de lo nuevo, porque personifica lo antiguo, nace de padres ancianos, porque personifica lo nuevo, es declarado profeta en el seno de su madre, aún no ha nacido y al venir la Virgen María salta de gozo. En las entrañas de su madre con ello queda ya señalada su misión, aún antes de nacer. Queda demostrado de quien es precursor antes de que él lo vea. Estas cosas pertenecen al orden de lo divino y sobrepasan la capacidad de la humana pequeñez. Finalmente nace, se le impone el nombre, queda, expedita la lengua de su padre. Estos acontecimientos hay que entenderlos con toda la fuerza de su significado. Zacarías calla y pierde el habla hasta que nace Juan el precursor del Señor y abre su boca. Este silencio de Zacarías significaba que antes de la predicación de Cristo, el sentido de las profecías estaba en cierto modo latente, oculto, encerrado. Con el adventimiento de aquel a quien se referían estas profecías, todo se hace claro, el hecho de que en el nacimiento de Juan se abre la boca de Zacarías, tiene el mismo significado que el rasgarse el velo al morir Cristo en la cruz. Si Juan se hubiera anunciado a sí mismo, la boca de Zacarías habría continuado muda. Si se desata su lengua, es porque ha nacido aquel que es la voz. En efecto, cuando Juan cumplía con la misión de anunciar al Señor, dijeron, dinos quién eres. Y él respondió, yo soy la voz que clama en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera a Cristo, la palabra eterna desde el principio. Responsorio a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Himno, Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la iglesia santa, por todos los confines extendida con júbilo, te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh, Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú el Hijo y palabra del Padre. Tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Señor, sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre, jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oremos, Dios todopoderoso que suscitaste a San Juan Bautista, para que le preparara a Cristo un pueblo bien dispuesto. Concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y guíanos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.